¿Sabía usted que en la Universidad de Costa Rica hay una colección científica de insectos con fines agropecuarios que ayudan a combatir plagas que afectan cultivos y granos? La colección de insectos tiene especies utilizadas para controlar plagas en el café, hortalizas, piña y bananos, entre otros. Quizás el valor más importante que puede tener esta colección es que nos sirve como referencia y nos permite identificar los diferentes insectos que están afectando ya sea positivamente o negativamente un cultivo. Hay tipos de jogotos y escarabajos que afectan la broca del café, dañan las hojas de lecho y la fluorescencia de árboles de naranja o mango. Además la colección tiene insectos barrenadores del tronco de jocote o como escarabajos que afectan el tronco de la uva y propician enfermedades. La colección permite que expertos en agronomía y estudiantes de la Universidad de Costa Rica estudien enfermedades y plagas de moscas que atacan los árboles frutales como el mango, el guapinol, guayaba y tubérculos como la yuca. En cuanto a escarabajos hay de todos colores, tamaños y utilidades porque se pueden ver degradadores de troncos caídos que ayudan a la integración de materia orgánica de los bosques y larvas de mariposas que afectan el cojollo del maíz que genera pérdidas a los agricultores de nuestro país.